Con la tradicional ceremonia, el bautizo de este reinicio de operaciones en la Terminal Sin Fueguera. Tras seis años sin vuelos comerciales, el aeropuerto Jaime González vuelve a recibir a una compañía consolidada en los últimos 18 años, como la que mayor número de visitantes canadienses transporta a Cuba. Estamos comenzando con dos operaciones semanales de Montreal y Toronto, que van a operar propiamente los viernes. Esta primera operación va a ser compartida con Cayo Coco y con Varadero, por el nivel de ocupación de los aviones, ya los próximos sí serían directos al destino. Más de 65 vuelos semanales como promedio recibirán los aeródromos de Villa Clara y Cayo Las Brujas, y dos el Cienfueguero, reanimando el polo turístico del centro del archipiélago durante la temporada alta, iniciada en noviembre y hasta abril. Para Cienfuegos y para el polo centro-sur, incluyendo Trinidad, tiene grandes ventajas, donde nuestros clientes van a estar residiendo fundamentalmente entre Trinidad y el Hotel Rancho Luna. La temporada ya Cienfuegos se encuentra casi a un 60-65% de ocupación, viene levantando muy bien la temporada, y pensamos que el destino principal, que es Canadá, cierre muy bien la temporada y con récord de venta en el año. La miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en la provincia, Marídez Fernández López, y Walter Baluja García, miembro del Comité Central y ministro de Educación Superior, turoperadores y agencias, acudieron a la reapertura de la terminal aérea, que espera incrementar también sus operaciones de carga y retomar las de Estados Unidos. El primer vuelo de Sunwinds a Cienfuegos abre otra ruta promisoria para superar este año los 950.000 visitantes canadienses, una recuperación por encima del resto de los mercados emisores de turismo a la isla. Ismari Barcia, Notisur.